Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo Bienvenido y bueno, cositas, vamos a hacer una competitiva y he hecho ya los posicionamientos de la cola abierta Me ha puesto en bronce 2, pero para sorpresa mía llevo ganando las últimas y estoy, no sé si estoy a una partida o a dos de subir a bronce 1 A ver, sé que a muchos es, Naida estás en bronce 1, eres malísima, a ver, llevo jugando, vengo de Valorant, vale, eso es lo primero Ya los que sois, estáis un tiempo aquí en el canal, sabéis que yo también he jugado Valorant Es diferente, vale, es muy diferente y cada personaje es diferente y llevo solamente un año jugando Overwatch Estoy pues mejorando con todos los héroes, hicimos lo de los dos meses, lo digo porque acaba de salir el día anterior Salió ya la encuesta, de verdad, muchísimas gracias a los que votasteis, tanto por Sombra como por Genji Ha salido Genji, vamos a ver, de hecho estuvo muy reñida la encuesta, estuvo súper reñida Y nada gente, vamos a darle caña, voy a ver si puedo, el de apoyo me estoy sorprendiendo mucho como estoy jugando Es que, a ver, yo sé que hay a veces que está el tópico de las chicas que dicen, no, tú tienes que ir a apoyo Eh, apoyo con los personajes, en todo caso con todos los héroes estos Pero claro, hay a veces que yo, eh, aquí estoy muy bien y aquí también Pero claro, aquí yo no sé por qué A ver, yo en Valorant, vosotros sabéis que hay un héroe que es Sage, que es la que cura y revive Tiene muy parecido, para que me entendáis, la opción de Mercy, que revive y todo Yo apenas he tocado a Sage Y aquí creo que es, me gusta mucho Mercy, pero la toco más, pero no tanto De hecho yo, para mí, que soy main Moira, yo le tengo mucho cariño a ella y vamos allá A ver, me gustaría elegir, a ver si me deja Vale, tenemos un Reinhardt, ok Ay, perdón, que me estaba Vale Bueno, tenemos Eh, en llamas, esto cuál es, en llamas Ah, vale, este, 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 este Bueno, tengo el skin de Ahí se me ha ido el nombre de este personaje Bueno, de la colaboración de Cowboy, para que me entendáis Es que se me ha ido este personaje Tienes que hace tiempo que yo vi este anime, pero lo vi Buah Lo vi, pero no Ja, ja, ja Pero no me acuerdo ahora como se llama Y vi el nombre de la colaboración Ay Pa Vale Ok Ahí no nos explota Ok Están por allí Vale, si alguno aparece por ahí Eh Ahí está Bueno, he ayudado Mierda, no le he dado Ahí también ayudamos No me ha dejado No me ha dejado Tío, en serio Me ha tirado de la partida Me ha tirado de la partida No la voy a hacer A vosotros os ha pasado esto Porque a mí Eh Últimamente me está pasando En bastantes partidas Y ir ganando Y saliendo de partidas No son las partidas Que cuando se te va uno Y te quedas un personaje Aparte de Con un personaje Un personaje no Con un héroe Disculpadme Sé que es un héroe Pero es Es también Se me ha pegado ahora De De una persona Se me ha pegado Que no para de decir Personaje Y claro Eh No me he dado cuenta Hasta ahora Yo Tío, estoy llamando Personaje Y son héroes ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Qué estoy diciendo? Si son héroes Eh Termino Bueno Pero bueno Ya estamos así Bueno, vamos a ver Si entramos en una Gente Habéis hecho Lo de las maestrías De los héroes De evaluarte Del modo cooperativo A ver No sé si hacer Justamente Una partida Para vosotros Para enseñarla Hice una De hecho Hice una Por eso tengo Tres Pero Bueno Creo que hice dos Más Concretamente Pero No sé Si voy Por conseguir Lo de completa Los diez desafíos De esto ¿Eh? ¿Cuánto queda? Cinco días Eh Así que Decídmelo Vosotros Si queréis Eh Que haga una Que la suba Porque es que Estoy Que no No sé Qué hacer Bueno Venga Arrialto Ostras De tres Al uno Ah Aguento Bueno Voy a seguir Utilizando Ase A ver Qué tal Oye La veo Muy rara Nuestra Querida Ase La veo Muy rara Con esas Gafas Que me lleva Y ese pelo Que se lo han hecho Yo creo que se lo han subido Un poco más Por lo del sombrero Porque Hay gente Hay gente No Hay Rodeandos Eso es Ahí va Ahí bailamos Gente Hay personajes Que Bueno Héroes Que Que llevan Son característicos Que tienen Que llevarlo Y este Por ejemplo Es Es su Su sombrero Igual que Cassidy Jejeje Vale Un corazón Quiero el corazón Vale Ahí está Jejeje No Tío Voy yo Con Ramatra Va Coño Donde está Aquí Es que No veía Necesitamos Necesito Que me ayude Alguien Yo no puedo Vale Si la Elija Esta Bueno Vamos a probar Con dos Tankers Vamos a probar Venga 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 Vamos a probar Por cierto Me he cambiado La mira El color La estoy viendo Por ahí Guay Guay Uy Ay Calla Para allá Para allá Estaba Ahí El esto Ahí Ok Tío Vale Eh Eh Por donde Me está Tirando Tío Es que No puedo Eh No No Ha salido Volando No puedo Eh No puedo No puedo Llegar A protegerme A ver Tenemos Orisa Pero venga Va Vamos a seguir Tío Dos Dos tanques Me da Mucha Curiosidad Bueno Curiosidad Vamos a ir Vale Vale Vamos Vale Este va Afuera Este va Afuera Este va Afuera Mierda Ahí 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 Vas ¿Dónde Está El coche? Aquí Y he perdido El coche Gente Lo he perdido Lo he perdido No sé Dónde Está El coche Venga Seguimos Por ahí Ha venido Por aquí Vale Espera Que voy Voy Vale Tío No puedo Eh Se han puesto Dos También Bueno No pasa Nada Nosotros Llevamos Cuatro A ver No es nuestra Mejor Partida Pero Si seguimos Vale Seguimos Vale Vale Necesito Un poquito ¿Dónde Está? Ven 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 Mierda Me ha tapado No puedo No puedo Me están dando Tokiski Tokiski Me está dando De verdad Vamos a ver Ya que te eres así Vamos a Vamos a elegir Un momento A nuestro Querido Reaper No sé Tengo Tengo Mono De Reaper Yo ahora De hecho Voy a hacer Pronto Va a salir Una Ok What Tío Me ha venido Por el otro Lado Bueno Voy a Voy a Elegir A Diva Va Que hace Tiempo Que no La elijo A ella Venga Tengo que Hacer Un vídeo En concreto Con ella Ay 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 Mierda Mierda Perdón No habéis Visto Nada Eh No habéis visto El fallo Que acabo De cometer Para nada Eh Vale Vale Ahí está Tío Me he quedado Me he quedado Dos Treinta Venga Va Un poquito Por favor Un poquito Un poquito Más Un poquito Más Vale Eh 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 Mierda Diva Vale Vale Tiramos Necesito Un poco Estoy tirando Por tirar Vale 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 De fuera Vale Mierda Me ha tirado Vale Socorrito Socorrito Vale Epa Dale 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 Ahí 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 Bueno Hemos Hemos Hecho Con Micromisiles Dos Y asesinato Por repulsión Ahí Venga Vamos a seguir Va Yo tenía Alguno De esta Bueno Va Me voy a poner Estas Que también Me gusta Bastante Estas son De la Ay De la colaboración Que también Hicieron Que está También Muy bien Yo no pensaba Ir con Tanque De hecho Me habéis Me habéis Visto Que he elegido Primeramente A ASE Pero bueno Todo es posible En las partidas De Overwatch Esa arma Debe Hacer Un montón De DPS Y más Por supuesto Y más Cuando Son Competitivas Aquí Todo se vale Si tenemos Que ser Tanques Somos Tanques A ver ¿Quién es Esta Gente Alguien sabe Quién es Esta Porque yo No sé Quién es No habéis Visto Nada No habéis Visto Nada No me Estampado Contra Eso No Gente Yo no sé Que decís Vale Yo no sé Que habéis Dicho Por favor Vale 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 Un poquito Por aquí Vale Así Vale Vale Vamos Ahí ¿Dónde Vas Tú Necesito Un poquito Curarme Vale 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 Se ha curado Tenía que haber ido Por él No puedo No puedo No puedo Necesito Irme Ahí Uno Menos Ok Vale Espérate un segundo Que me cure Un poquito Vale Ahí Vale Llevamos Dieciséis Ok Hola ¿Qué tal? Oye Oye Me he puesto nervioso No sé si se ha notado No sé si se ha notado Bien por ahí Bien por ahí Bien por ahí Vale 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 Ok No Me voy Me voy Me voy Me muero Viene a por mí Viene a por mí Tío Es que Es que ya era un poco Ya no podía más Gente Ya Era irrevitable Vamos Para allá ¿Quién tenemos? Pues que Solamente tenemos Ailari Mira yo te protejo Vale Ok Vale Bueno Me he cargado Y los he tirado Todo para atrás Bueno Nos hemos Hecho Mutuo Yo he matado Bastión Y Bastión Me ha matado A mí Algo así Gente Vale Llevamos Diecisiete A ver No es Lo que a mí Me gustaría Me gustaría Un poquito más Pero No está mal Vale Un momento Voy a por ti No Mierda Pero ¿Qué acabo de hacer? No No me No me juzguéis Por favor Que no sé Ni lo que he hecho Yo sola No sé Ni por qué Me he lanzado Hacia adelante No lo sé Hay veces Que te dan Ahí Arrebatos Pues Eso es lo que he tenido Gente Eso es lo que he tenido Un arrebato Tío Déjame en paz Es que si no No puedo No puedo No puedo No puedo Tío Ahora Eso lo tenías que haber hecho Hace un segundo Tío Tres tanques Y me estás diciendo Que no estamos parando Tres tanques ¿Por qué no se le está bajando La vida? No lo entiendo ¿Por qué no estamos Podiendo Combatir? No lo entiendo Vale Voy a darle A la Zarya No puede ser Que no podamos No puede ser Que no podamos Pararlos Hay momentos Gente En los que No podemos Parar al equipo Enemigo Pero de ninguna manera Y este es Uno de esos momentos No significa Que Que no lo estemos Intentando O que no se pueda Es simplemente Que salen así En las partidas Pero yo veo Es O no puedes avanzar O avanzas Pero muchísimo No lo sé Vamos a ver Que tal Vamos a Aquí Tenemos dos tanques A ver He intentado Ser yo tanque Tengo el corazón Fuerte Y la cabalina Afilada Venga Vamos a ello Gente Vamos a ello Venga Vamos Estas son competitivas Gente Y hay que Lucharlo Si o si Vale O sea Que hemos llegado Los dos Al final Ok Venga Para adelante Para adelante Vale Tiramos Vale Vale Una menos No puedo No puedo ¿Por qué no está Mi equipo ¿Por qué no está Mi equipo Detrás mío Si están todos Vivos Solamente La 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 Esta La Mercy No me lo Explicó No puedo No puedo Venga 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 Yo me encargo De esto Va Vale Vale Tío Necesito Un poquito De ayuda Por favor Vale Un poquito De ayuda Ahí está Ahí Venga Hemos Por lo menos Hemos tirado Con dos Ay La Mercy Que bonita Como si no Fuera su Su Trabajo Pero bueno Da igual Ya me entendéis Dios Alibra Por los Pelos No sé Cómo Alibra Ok Avanzamos Uno Menos Otro Menos Seguimos Avanzando Seguimos Avanzando Si vamos Todos Juntos Vamos Más No sé Donde Está La Torreta Vale Vale No puede ser Ahí está Bueno 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 hemos Hemos hecho Veinticinco Vale Ciento Uno Con Veintitrés Vale Pues ahora Hay que Aguantar Con la Otra Y si Aguantamos Pues ya Ya hemos Ganado la Partida Gente Claro Esto Se convierte Puede ser Que se conviertan Más largas Más que las Rápidas Justamente Por Pues por Todo esto Que tenemos Que aquí Que hacer Pues cosas Así que Vamos Vamos a ver Que tal Vamos A que no Nos ganen Y sin embargo Se va a hacer En una partida De Competitiva De tanque Que de tanque La verdad Es que Bastante Bien Las veces Que he jugado Con las partidas De hecho Creo que también Estaría a punto De subir No sé Si me faltaría Una partida Para En este caso Ya para Plata 5 Voy 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 Ok Vale Vamos Bastante Bien 25 Puff He muerto 13 veces Gente He muerto 13 veces Un poquito Aquí Por favor Tornes 2 1 Que llegan Los atacantes Vale 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 tío, ¿por qué no me ha curado la otra? ahí no pasa, no pasa nada si aguantamos, vamos bien no, no por favor, que no avancen venga, venga dame, dame vale tío, no puedo, no puedo que no avancen, vale tengo 10.000 de daño ya ok venga, venga, venga venga, que no avancen que si se quedan ahí se quedan ahí se quedan ahí no puede, no puedo no puedo, no puedo estoy ahí, venga, venga venga, venga, que se queden ahí Se queden ahí Lo he tirado, ¿eh? Lo he tirado por aguantar un poco más de tiempo Pero yo creo que Tío, han llegado Vale, tiempo extra Por favor, que no avance Si no avanzan, ganamos Por favor, que si no avanzan, ganamos Tío, ¿por qué no va el extra? No puedo, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo No puedo, gente No llego, ¿eh? No llego No llego No llego Vale, no llego No llego No puedo No puedo, ¿eh? Eh... ¡Puf! ¡Victoria! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Guau! ¡Uf! ¡Dios mío! Y hemos hecho 30 al final Y 5 asistencias Vale, a Bastion ¡Dios! ¡Qué difícil casi esto, eh! ¿Primero con D.I.V.A. ¡Ay! ¡Me he quedado con uno! ¡Me he quedado a la siguiente! ¡Me cago en todo! ¡Me quedan 96! Bueno, ya Como podéis comprobar Eh... ¿Este qué? ¿El arranco qué? Progresión de rango a victorias Claro, yo... No, 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 es de continua Es de cola abierta Vale O sea que estamos a punto de subir A bronce 1 Eso es, la verdad es que sí Gracias por el cariño De todos De todos los comentarios Y de todos los que estáis aquí apoyándome La verdad Ya os lo dice D.I.V.A. También por mí ¡Hala, hala, hala, hala! Tío, ha sido muy reñida, eh ¿Queréis o no? Es muy reñida Y los grupos bajos de bronce Es muy reñido O sea que estamos de la combinación Estamos a punto de subir A... Si todo va bien Si la siguiente va bien A bronce 1 Y por lo menos ya tengo todos Y hay que subir por lo menos El de daño Que el de daño... Gente, por favor Os lo digo Os lo recordé en otros vídeos Hacer los piscinamientos Lo más rápido posible Y después tirar para adelante Tirar para adelante En el rango que os toque Porque si no va a ser horrible Así que gente Me despido de todos vosotros Vamos a ver ¿Nos ha destacado algo? A ver Nos ha destacado esta A ver ¿Cuál es el mejor momento Que nuestra querida Ia Nos ha destacado? Ha dicho Pues nadie ha hecho En este momento Ha sido el mejor De todas las partidas Vamos a ver ¿Qué momento es? A ver Oye Me gusta mucho La cambié Vale Aquí me voy a Por la otra Vale Si bueno Me voy a Por los dos Bueno Buen momento Buen momento Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis disfrutado De esta competitiva Reñida Porque esta ha estado Reñida Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao